Presenta, Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. Técnicos de la Dirección Nacional de Economía Social e Inclusión Laboral del Ministerio de Desarrollo Social informaron ante la Mesa Interinstitucional de Artigas sobre las tareas realizadas en torno a ruralidad y también informaron sobre los alcances de la Ley de Compras Públicas para Pequeños Productores. En la jornada de hoy nos convoca junto a la Dirección Departamental del Mides. Nosotros pertenecemos a una dirección dentro del Mides también que es la Dinesil de Economía Social e Inclusión Laboral. Y lo que tenemos previsto para la actividad, para la jornada de hoy en realidad son dos cuestiones. Una, difundir un poco el trabajo que está haciendo la Dinesil y en específico el Departamento de Ruralidad en lo que es el marco de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales que se desarrolló en la mañana de hoy. Ya estuvimos presentes y comentamos un poco el trabajo que estamos haciendo tanto a nivel de los colectivos y familias que desarrollamos la propuesta de ruralidad. Y en la tarde venimos a comentar un poco y a intercambiar con productores, productoras, con familias, con grupalidades que quieran incluirse en lo que es el trabajo sobre Ley de Compras Públicas. Pero en específico, nosotros se nos avecina un desafío con el Instituto Nacional de Alimentación para poder empezar a aislar fino y traer la producción, que la ley así lo establece, la producción familiar a las instituciones públicas, en este caso del Departamento de Artigas. ¿En qué realidad se encontraba? Nosotros recién hoy estamos empezando a dar el puntapié inicial de lo que es este trabajo. Esto hubo un proyecto piloto que todavía está en ejecución en el Departamento de Salto que fue como pudimos hacer cuerpo, hacer frente, a poder plantear lo que es el trabajo en el marco de la Ley de Compras. Y bueno, en Salto en realidad nos demandó bastante trabajo con las instituciones que recibían partidas por las AIPP, que es un proyecto especial del INDA. Y entonces la verdad que es un desafío bastante importante. Que requiere muchísimo trabajo y nosotros acá en Artigas recién hoy estamos empezando a ver con qué nos encontramos. Y bueno, la invitación para la tarde, si alguien llega a ver inclusive esto hoy, a partir de las 14, 14, 16, vamos a estar en el Centro Figari para poder desarrollar esta propuesta. ¿Esta oferta está dirigida a todo tipo de productor, mediano, pequeño, gran productor también? Sí, en realidad lo que establece la ley es al menos un 30% de las compras públicas para la producción, las compras descentralizadas en realidad, y un 100% de la compra pública para la producción familiar local. O sea que, en el marco de la ley, existe entre comillas una obligatoriedad de las instituciones públicas en acceder a la compra. Ahora, lo que requiere, sí, es un registro previo, que eso se lo trabaja junto al Ministerio de Agricultura y Pesca, en realidad son ellos los que llevan adelante el registro, para poder acceder a comercializar sus productos a través de la ley.